Música Cordial saludo para todos La Universidad Industrial de Santander quiere hacer extensa la invitación a la comunidad universitaria y a la sociedad santandereana en general para que hagan parte de la jornada de solidaridad con nuestro país hermano de Ecuador que en estos momentos atraviesa grandes dificultades Esto lo pueden hacer uniéndose a las jornadas de recolección de víveres e implementos que se realizarán en el campus universitario tanto en la sede central como en las diferentes sedes regionales los días 29 de abril y 1º y 3 de mayo Toda la información la pueden encontrar en la página web institucional uis.edu.com Los invitamos a que participen y hagan parte de esta jornada